¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡A la Honda Bolsa! El tema de esta semana es de libertad. Como pueden ver, hoy es el mes patrio acá en Guatemala, pero no solo acá en Guatemala, sino que también en Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua. Yo creo que solo en esos. En fin, en Guatemala se está cumpliendo 192 años de independencia, ya que Guatemala se declaró independiente el 15 de septiembre del año 1821. O sea que ya no somos dependientes de España, tío. Exactamente, así como dice mi hermano Cristian, ya no dependemos de España, tío. Pero, nosotros ahora tenemos libertad. ¿Pero qué quiere decir la libertad? Vivimos en un país libre. Ya no tenemos que darle tributo a España. Pero bien, ahora la pregunta es, ¿estamos en un país libre, pero vos sos libre? Esa es la pregunta. Si vos sos libre, o estás haciendo algo por salir de tu esclavitud, porque si vos no sos libre, sos esclavo. Hay países donde el país es esclavo, pero hay mucha gente que es libre. ¿Pero por qué es libre? Porque tiene a Cristo en su corazón. Ya vemos gente, hay gente que pongamos, vivimos aquí en Guatemala, somos un país libre, pero hay muchos que viven en, son esclavos. ¿Y por qué son esclavos? Porque dependen. Todavía las cadenas los tienen atados del pecado. A lo que quiero llegar yo es de que luchemos por nuestra libertad. Seamos libres. Seamos libres tanto como el país, como tu corazón, como por dentro. Sí, es cierto que nosotros somos independientes por Guatemala, pero déjame decirte que somos dependientes por alguien más. Y ese alguien más, por supuesto, es Dios. Y es que nosotros, los hijos de Dios, necesitamos reconocer nuestra independencia hacia Él. No podemos ir por el mundo creyéndonos independientes. Es cierto, no podemos ir por el mundo creyéndonos independientes. ¿Y qué es la independencia? Es sinónimo de libertad. ¿Quieres que te diga algo muy cierto acerca de la libertad? La libertad es la oportunidad de desarrollar todo nuestro potencial para la gloria de Dios. No penses por ningún momento que, según vos o según tu mente, de que la libertad es que yo voy a ir a la discoteca, voy a llegar a mi casa a las 5 de la mañana, voy a hacer todo lo que a mí se me dé la gana, porque eso no es la libertad. Y si vos pensás que eso es la libertad para vos, estás equivocado. Entonces, quiero que escuches esto, y te lo voy a volver a repetir. La libertad es la oportunidad de desarrollar todo nuestro potencial para la gloria de Dios. La libertad, ¿sabes con qué empieza la libertad? Con la salvación. Empieza en el momento en que vos confías en Jesucristo como salvador. Hay un pasaje en la Biblia en Juan 8.34 que dice, Jesús dijo, cualquiera que comete pecado es esclavo del pecado. Fíjate pues, te voy a poner una cosa. Vos estás con tus padres, ¿verdad? Estás bajo el mando de tus padres. Pero venís vos y decidís rebelarte y te vas a vivir solo. Pues ya solo ya puedes llegar a la hora que se te dé la gana. Vas aquí, vas allá, según vos que es tu libertad. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que estás caiendo en una esclavitud super grandísima que es el pecado. Entonces, te quiero dejar con esto. Reflexioná acerca de tu verdadera libertad. Y por ningún momento pensés que tu libertad depende de la forma en que vivís o de los amigos. Si es cierto, tú crees que saliendo de tu casa ya te crees independiente. Déjame decirte que no. Siempre vas a depender de alguien y ese alguien es Dios. Y vos vas a decir, ¿y por qué ese loco está hablando de que dependemos de Dios? Déjame decirte por qué dependemos de Dios. Dependemos de Él porque Él es el que nos dio la vida. Porque Él es el que nos dio la libertad. Porque Él es el que nos da bendición día tras día. Porque todo lo que tenemos es gracias a Él. Porque Él es el que nos regaló la vida eterna. Así que, ¿por qué no depender de Él? ¿Por qué no depender de alguien que en verdad nos conoce a perfección? ¿Por qué no depender de alguien que siempre está al cuidado de nosotros? Déjame decirte que Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Y así nosotros podemos decir, eres Dios de este pueblo. Eres Dios de esta ciudad. Eres Dios de Guatemala. Eres Dios de este mundo. Y nosotros dependemos de ti. Esto es La Onda Bolsa. Reciclando vidas para Cristo. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Dios te bendiga, Guatemala. Dios te bendiga, Guatemala. Dios te bendiga, Guatemala. Tú eres rey de este pueblo. Eres Dios de esta ciudad. El Señor de esta nación.